Es una de las tablets más económicas que he probado este año con algo más de 8000 miliamperios lleva un Snapdragon en cuanto a procesador y una pantalla grande de 11 pulgadas llegando hasta los 90 Hz o si quieres conocer hoy a la Honor X8A, quédate que comenzamos Es una tablet de gama media, gama de entrada, depende de como lo veamos por el procesador que es el Snapdragon 680 que todos conocemos y lo que más me sorprendió es la construcción aunque sí que es verdad que no es una tablet especialmente rápida para hacer tareas muy pesadas pero para la mayoría de la gente va buscando algo para ver simplemente algún canal de YouTube algún juego puntual, ver redes sociales, en grande puede ser una buena alternativa En primer lugar, en ese diseño, pues ahí podéis ver en la parte frontal los márgenes, los píxeles que son bastante gordos, lógicamente al ser una tablet bastante económica junto con una cámara frontal de 5 megapíxeles que sinceramente no esperemos mucho de ella, ni de esa, ni de la cámara trasera que también es de 5 megapíxeles, ambas son capaces de grabar en 1080 En la parte de arriba, bueno, depende de como la agarres tenemos el botón de subir y bajar el volumen, el de encendido y también un slot para poner una microSD y en ambos laterales, pues dos altavoces en cada uno es decir, cuatro altavoces y también el conector USB-C Eso sí, pues a la hora de jugar a ella, pues lógicamente es una tablet grande de 11 pulgadas, que para jugar un ratito así en horizontal o vertical puede estar bien pero al final yo creo que se te pueden cansar las manos Ojo, que no es una tablet muy pesada, por debajo de los 500 gramos En cuanto a batería, son 8300 mAh y si vas buscando el cargador en esta caja, que sepas que no simplemente viene este pequeño cajoncito donde tenemos el pincho para quitar esa bandeja y poner una microSD y también los manuales junto con el cable de carga pero el cargador en sí no está Lo que hago en este tipo de tablets, porque puede durar una semana, dos semanas, un día depende de como lo uses en tu día a día nunca mejor dicho, pues es reproducirla de forma continua con un vídeo en YouTube o con varios vídeos de YouTube y también con un volumen del 30-40% Pues bien, lo puse con pantalla en primero, dinámica es decir, que se va adaptando a los Hz a lo que va haciendo en ese momento y me hizo unas 6 horas y 50 minutos, que no está nada mal y también luego lo puse con la pantalla máxima, es decir, a 90 Hz ya que esta pantalla es capaz de ir a eso y me hizo un poquito menos, en torno a las 6 horas y media como veis, la diferencia con el mismo rendimiento reproduciendo vídeos en YouTube y con el mismo nivel de sonido pues me hizo esa edad de unas 6 horas y media y luego 6 horas 50 con la pantalla en modo dinámico Eso también se va a deber, pues aquí no tenemos un hardware demasiado exigente o potente con el Snapdragon 680, que ya conocemos bastante de hace algunos años con 4 GB de RAM Ojo, que es muy escaso pero también le acompañan 4 adicionales de manera virtual para alcanzar 8 que bueno, algo es algo Y luego tenemos 2 capacidades de 64 y de 128 que es mi caso Lógicamente no vamos a tener una experiencia tan buena como un móvil de gama media de hoy en día que supera prácticamente cualquiera los 600.000 puntos Aquí en Antutu vais a ver 260.000 puntos en Antutu unos 1.500 en Geekbench y también en PCMark 8.500 Son datos más bien de gama de entrada que de gama media y aún así podrás hacer algún uso lógicamente a nivel de juegos tampoco notado calentamientos excesivos y luego tenemos pues Bluetooth 5.1 y también Wi-Fi Dual donde no he tenido mayor problema Seguimos con la pantalla que tampoco es de las mejores que he probado ni mucho menos en el sector pero sí que me gusta que trabaje al menos a 90 Hz o sea un panel Full HD aunque no es un panel demasiado fluido con colores muy altos a nivel de intensidad de contraste sí que me gusta la definición pero también mejorable el nivel de ángulo de visión Igualmente un panel de 11 pulgadas como digo IPS 90 Hz resolución Full HD Plus un ratio pues un poquito más extendido 16-10 y según he visto aprovecha el margen frontal con esos marcacos bien gordos el 81% además 206 píxeles por pulgada y otra cosa que tampoco es excesivamente alta pues son los nits de luminosidad 400 nits que sinceramente el brillo automático a mí en mi caso personal he tenido que ir regulándolo de forma manual porque el brillo cuando lo ponía en automático pues se quedaba demasiado bajo al menos a mí no me gustaba tan bajo y luego eso también pues los ángulos de visión mejorables la fluidez la experiencia aunque es una pantalla que trabaja a 90 Hz pero he notado que le falta algo más de fluidez algo más de electricidad pero ojo que algo importante ya que queremos una tablet para ver contenido básicamente multimedia es que cuente al menos con el Widevine L1 ¿esto para qué es? pues para reproducir aplicaciones como Netflix Amazon Prime Video en alta calidad es decir en 1080 y la podemos ver en una calidad decente al menos otra cosa que sí me ha gustado más que incluso la pantalla es el sistema de altavoces de 4 que tiene 2 en la izquierda 2 en la derecha bueno el revés pero bueno y da igual que lo pongas en horizontal vertical porque se oye bien equilibrado sin tanta distorsión y yo creo que pues es uno de los puntos que me gusta de esta tablet volumen máximo ahí está Pedro y termino con el software lógicamente este procesador es para lo que es rendimiento no tenemos alto lógicamente porque no da para más y se va a notar a la agilidad de esos movimientos de las transiciones la abertura de juegos no va a ser una tablet tan fluida sí que también trae muchas aplicaciones herramientas que lo llama la propia marca de Honor que por ejemplo reproducción de música grabadora clonar dispositivos la calculadora son aplicaciones que ya vienen preencargadas y que las tengo todas agrupadas en una carpeta porque las considero innecesarias pero bueno esto ya es porque no las uso luego la interfaz pues la conocemos hacia abajo donde nos encontramos el tema de los accesos directos en el otro extremo tenemos también el tema de notificaciones y los ajustes pues cambiar cualquier parámetro de la pantalla incluso también pues el tema la fuente los iconos poner el modo oscuro el modo claro también el almacenamiento entiendo para que veáis de los 128 gigas pues tengo ahí disponibles unos 75 esto con la versión de 64 gigas pues sería un gran problema y luego pues funciones para la pantalla grande funciones de accesibilidad también para el stylus y la información general de la tablet esta versión de Magic OS con Android 14 y el sistema de procesador que tiene junto con la RAM 4 más 4 como podéis ver ahí en imagen el software está bien me gusta siempre la interfaz de Honor aunque le falta eso que tuviera un mejor hardware para conseguir una mejor experiencia en todo el sistema y tener una mejor fluidez pero bueno esto como siempre mi opinión y en cuanto al precio que es el punto final bueno ya os digo es una tablet barata en mi opinión cuesta 169 euros más o menos en Amazon también se puede encontrar creo en Aliexpress aunque hay un cupón de descuento de unos 30 euros y se queda en 139 euros si es para dársela a tu hijo para ver pues series algunos dibujos animados y tal una funda resistente estás a todo terreno pues te puede hacer el apaño por algo menos de 140 euros nada más hasta aquí la review de esta Honor Pad X8A espero que te haya gustado si es así me puedes dejar algún like que siempre bienvenido te espero en el próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal!